Cuentacuentos El Sombrero del Mago Hola amigos, soy Santiago, un entusiasta aprendiz. Estudio para ser mago y a la gente a ser feliz. Pero mi arte no es sencillo, nada parece lo que es. Muchos juegos no los pillo y me salen del revés. Hoy practico con esmero, un truco muy prestigioso. Hay que sacar del sombrero un conejo bien hermoso. Pero lo vuelvo a intentar y no logro lo que quiero. Ya no sé qué probar. ¿Y si cambio de sombrero? En el desvane he encontrado sombreros originales. Creo que los resultados ahora serán geniales. Sacaré lo primero un conejo del sombrero. ¡He fallado! Es evidente, ha salido una serpiente. Bueno, muy bien. Pues probaré con otro sombrero. Que salga sin tardar un conejo a saludar. ¡Oh! ¡Ay! Todo el público se queja. Ha aparecido una oveja. Lo intentaré otra vez. ¡Uno, dos y tres! Ven, conejo, a mis pies. ¿Cómo? ¿Cómo? Del sombrero puntiagudo sale un caniche peludo. ¡Uff! Te repito mi consejo. ¡Salta afuera ya, conejo! ¡Oh, no! Esto es un drama. Solo veo las orejas de una llama. ¡Basta ya, conejo, de hacerte de rogar! Obedece ahora y sin rechistar. ¡Tachán! ¡Oh, no! Vaya mal rato. Las patas serán zarpas de gato. Es necesario que te lo grite. Sal ya, conejo, de tu escondite. ¡Tachán! ¡Oh, no! ¡Qué gran fracaso! Una levélula nos sale al paso. ¡Vamos, conejo! No seas así. Sal del sombrero y ven hasta aquí. ¡Oh, no! Ha sido un fallo estrepitoso. La narizota era de un oso. ¡Rápido, conejo! ¡No tengo todo el día! ¡Salta ahí fuera! ¡Con energía! ¡Vamos allá! ¡Esta vez sí! ¡Oh, no! Estas alas tan preciosas son las de una mariposa. ¡Vamos, conejo! ¡Vamos, conejo! ¡Sal ya! ¡Sin quejas! ¡Si no, te saco por las orejas! ¡Eh! ¡No! ¡Oh, no! ¡Pues vaya churro! ¡Esto que vemos aquí es un burro! Querido conejo, por favor, por favor, por favor, te lo pido. Verte sería un gran honor. ¡Tachán! Bueno, por fin sale una zanahoria. Tan amable invitación al conejo ha convencido, por fin en esta ocasión, ¡zas! ¡Del sombrero ha salido! De esta historia con humor es muy fácil aprender. Usad siempre un por favor. Si algo queréis obtener, más que unas manos expertas o la impaciencia o la prisa, lo que nos abren las puertas es un amable sonrisa. El mejor abracadabra y el truco de más valía son las hermosas palabras educación y cortesía. El sombrero del mago, trucos por aquí y por allá, de Agnès Barussi, Editorial Peter Stevens Kids. ¿Te gustaría tener este cuento? En la descripción te dejo el enlace donde puedes comprarlo. Si te ha gustado este cuento dale a like, dedo arriba y suscríbete a mi canal y no te olvides de darle a la campanita. Todos los jueves nuevos cuentos. Un beso muy grande y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!